A veces ríe sumamente, a veces llora El corazón es una duda, encarecida es todo un hombre que ha perdido Es tu delito profanal, y como un trueno retumbar A veces llora, tan locamente es un abismo Al que cae, cae y sin sentirlo, suda amor Imaginando autocompasión Donde las sombras solo lloran Y el valor se desgata No, no, este es tu lamento Es solo un instante que se lleva el viento No es solo una voz, este es tu lamento Que en tu alma resuena No es solo un instante que se lleva el viento No es solo una voz, este es tu lamento No, no, este es tu lamento Es solo un instante que se lleva el viento No es solo una voz, este es tu lamento Que en tu alma resuena No, no, este es tu lamento 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 No, no, este es tu lamento